La tarde del lunes un incendio consumió una vivienda de unos 600 metros cuadrados y dejando solo con la ropa que llevaban puesta a una familia en San Luis de General Viejo de Pérez Celedón. Los bomberos se hicieron presente al lugar, sin embargo, ya prácticamente no quedaba nada de la casa. Carmen Prado y su familia son los afectados. Tenía un mes de vivir ahí junto a su esposo y sus dos hijos, uno de tres años y el otro de cinco años, quien está en materno. Yo estaba en el baño, yo estaba allá abajo y resulta que llega él, me grita que salga. Yo salí sin ropa porque yo no pude ponerme nada, no tuve tiempo de nada. Todo quedó adentro, todo, todo se quemó, la red, todo, todo, todo se quemó. Sin nada, la verdad, salimos sin nada, no pudimos, pero ni ropa, ni nada. Si alguna persona desea ayudar a esta familia, no duden en comunicarse al número telefónico 8843 1847. ¡Gracias!